Los guisantes son unas legumbres, a pesar de su característico color verde, no hay que confundirlo y no es una verdura. Los guisantes nos aportan minerales como son el fósforo y el potasio, que son muy beneficiosos para nuestra salud cardiovascular. También nos aportan fibra y a nivel proteico son bastante importantes. Aunque tienen proteínas como es el caso de todas las legumbres, los podemos combinar con otros alimentos que también contengan proteínas y hacer una receta bastante equilibrada y saludable, como sería el caso de combinarlos con atún, queso, jamón y a continuación os dejamos con esta receta. Hola, el día de hoy vamos a preparar un paté de guisantes, pistachos y albahaca. Para ello vamos a empezar sofriendo la cebolla hasta que quede traslúcida. Esta receta es perfecta para un centro de mesa, para dipear, ya sea con grisini, unas tostas para untar. Vamos a incorporar una pizca de sal a nuestra cebolla y fuego medio. Los guisantes como plato principal los podemos utilizar bien congelados o ya sean frescos, previamente los escaldamos en agua. Vamos a incorporar también a nuestra mezcla un poquito de aceite, sal. Siempre con moderación, pimienta al gusto. Para un plato como este que al final es un paté que vamos a servir al momento, bien conservado, la pimienta recién molida le da un toque espectacular. Albahaca, siempre hoja lavada y también va un poco al gusto. Son sabores bastante potentes. Y pistachos. Los pistachos al final los utilizamos en esta receta para darle un aporte más de textura, imitando más la textura de un paté. De acuerdo, cuando ya tenemos la cebolla caramelizada o pochada, lo vamos a notar porque tiene ese cierto color traslúcido. Ya solamente nos queda batir. Procesar bien. Una vez que los tenemos licuados, procedemos a emplatar, pues ponerlo en una fuente, en un vasito, donde mejor venga. Es una receta bastante rápida y un muso corrida para esos centros de mesa que muchas veces no sabemos con qué ocuparlo. Podemos acompañar también el plato para decorar con un poquito de albahaca fresca. Le seguimos aportando aromas. Unos pistachos para el que más guste. Y listo, tendríamos un dipeo perfecto para un centro de mesa.